Música Funcionarios pertenecientes a la policía de Girardot están desplegados en siete cuadrantes de la jurisdicción con la intención de brindar atención y seguridad a las personas que residen en el municipio. Entonces todo lo que es el casco central le compete a la policía municipal de Girardot y pues quienes así nos ven ahorita pues pueden bajar lo que es el programa de patria inteligente por sus teléfonos, por la aplicación y automáticamente pues cuando ellos necesiten hacer alguna denuncia o alguna situación que quieran reportar pues automáticamente caen en el cuadrante que está establecido. Los funcionarios que están en esos cuadrantes tienen teléfonos que fueron asignados por el órgano rector en la materia y que tienen como responsabilidad pues la atención inmediata de las denuncias o la problemática que así ellos reciban. Estiman para el mes de abril dar inicio a la constitución de las brigadas escolares abordando en una primera instancia una institución educativa por parroquia. En lo que es el área de patrullaje escolar y en el área de emergencia y desastre. Estamos trabajando directamente de la mano de la zona educativa del estado de Aragua para escoger una escuela piloto por cada una de las parroquias y poder impulsar las brigadas. Creo que es una cuestión muy importante y necesaria ya que en la medida que te vayas fortaleciendo y vayas educando al niño por supuesto vas a tener un mejor hombre. También conformarán brigadas voluntarias con 60 estudiantes universitarios que estarán desplegadas en puntos específicos como la avenida Constitución, la calle Los Cedros, entre otros. ¡Gracias!